Aquí te contamos lo que la Municipalidad de Lima viene realizando por el bello y pujante Distrito de Comas. Vecino, no te dejes engañar. Estas obras son las que prometió nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en su plan de gobierno. Y es que otros creen que nos marcan la pauta. Caminos Vecinales Con maquinaria pesada, vamos a las zonas altas de Lima para mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona. Avenida Metropolitana Renovación de la Avenida Tupac Amaru Iniciamos las obras de recuperación de esta importante avenida. Por ello, anunciamos el plan de desvío que se realiza durante la ejecución de esta importante obra. Salud Popular Y porque la salud es nuestra prioridad, llevamos atención médica y servicios sociales para nuestros vecinos con esta gran campaña. Hambre Cero Reforzamos a las agrupaciones familiares de las ollas comunes, con entrega de alimentos, congeladoras, cuyes, cocinas y más. Arborización Gracias a nuestros voluntarios, se realizan campañas de arborización, consiguiendo notables avances para embellecer nuestra querida ciudad. Entrega de títulos de propiedad Estamos ayudando a cumplir el sueño de muchas familias, para que puedan obtener su ansiado título de propiedad. No podíamos dejar de mencionarte nuestras vías rápidas. Tupac Amaru, Tomás Valle y Vía Expresa Norte Infraestructuras que recortará considerablemente el tráfico vehicular en Lima Norte, conectando con más distritos y reduciendo los tiempos de espera. Así es como nuestro Porky trabaja por una mejor ciudad para todos. ¡Ey! No te adjudiques el trabajo de otros, ¿eh?